San John Action Estamos haciendo otro trabajo que van a darse cuenta del tema del alternador pero les voy a mostrar el tema de la posición de la correa de accesorio la cual podemos ver ahí tenemos el damper del cigüeñal sube por el tensor automático pasa por fuera del rodillo sube con la bomba de dirección asistida baja por este otro la bomba de agua llega al alternador del alternador pasa a otro rodillo y pasa por el aire acondicionado nuevamente retornando por la oleada del cigüeñal ahí podemos ver de nuevo sube rodillo bomba de dirección asistida bomba de agua alternador rodillo compresor de aire acondicionado y colegas del cigüeñal para retirar la correa solamente debemos dado 19 y en sentido amanecida del reloj apretar y sale la correa así ahí y ahí ya podemos retirar la correa para la instalación es lo mismo la letra siempre hace que uno las vea de frente por el sentido giro se tensa el tensor automático y se coloca y yo y y y y